¡Suscríbete al canal! 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 Tío Por fin, tío Toda la cabeza, por perra ¿De verdad, tío? Uf, uf, uf Madre mía La arco está chetísima, tío Madre mía, tío ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! Cómeme los huevos, cómeme los huevos Cómeme los huevos 120, venga Madre mía, dale Por intentar, por intentar Hacer gilipollas Está aquí abajo Un malísimo Tío, de verdad Putos árboles, tío Uno muerto Otro muerto, venga Me acabo de cargar aquí seguido Tío, de verdad